Música Pues creo que creciendo uno pensaría que podría en algún momento llegar a la selección, ser parte de la selección, pero en mi caso pues creo que se tomó un poquito por sorpresa cuando tuve el llamado. Queremos de nuevo, viene el cabezazo, gol! El centro de Aguilera llega a cerrar, Cascarte gana bien Claudio Fabián. Y ya cuando estuve ahí pues creo que no lo creía tal vez, lo veía así por ese lado, tener una oportunidad de estar ahí, de viajar con una selección, de estar en un nivel muchísimo más alto en el que la competitividad siempre va a estar a alto nivel. Entonces creo que ese ha sido uno de mis sueños, verdad? Y ya que lo logré, me seguiré esforzando para poder pelear así por un lugar en esa selección que siempre va a ser un privilegio para mí estar ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.